Hemos recibido la invitación de 7 diputados nacionales y un senador provincial para una reunión de diferentes sectores, para, bueno, nos vinieron a escuchar un poco cuál es la problemática del sector y en esta reunión hemos manifestado la preocupación nuestra entre otros temas de la Cámara de Comercio es, a nivel provincial, el pago anticipado a ingresos brutos que genera una doble carga impositiva en muchos casos, generando que ese precio se traslada al consumidor y que el iguazuense y el misionero paguen nuevamente más caro los productos que en cualquier otro lugar del país. Misiones es la provincia de mayor carga tributaria impositiva de Argentina y con esta nueva metodología lamentablemente hay proveedores que desisten de proveernos en alguna mercadería por el engorroso trámite administrativo que esto genera o directamente muchos también nos cobran a los comerciantes ese costo de pagar anticipadamente porque ellos ya tributan en su provincia y no están dispuestos a colocar a una persona que haga ese trámite, entonces no dan la opción de que paguemos nosotros. Y los comerciantes lo que hacemos es si un producto tiene un precio y de golpe sale más caro, lamentablemente eso se traslada al precio. Y los iguazuenses, los consumidores, somos los que tenemos que terminar pagando ese aumento de precio donde el espíritu del cobro del impuesto se desvirtúa y termina siendo simplemente una carga más o una tasa más o un impuesto más. ¿Cuál fue el compromiso de estos legisladores? Estos legisladores nos han escuchado atentamente sobre este reclamo y otros reclamos a nivel nacional donde hemos marcado una reunión dentro del mes de noviembre, aparentemente la fecha sería el 22, quedamos en confirmar y yo justamente a fin de mes tengo otra reunión en Buenos Aires, así que aprovecharía para viajar y avanzar en este tema. A nivel nacional hemos reclamado la demora en la cuestión migratoria para ingresar a la ciudad de Puerto Iguazú que perjudica a nuestra comunidad y también por supuesto lo de la aduana paralela que nuevamente sería otro factor más que perjudicaría a toda la comunidad de Iguazú.